Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarla. Vamos a hablar de que Gaviota cumplió el sueño de ser la secretaria de Iván, pues éste la manda a llamar y ella le dice que había esperado mucho tiempo esa oportunidad. Ésta le dirá que espera que siga siendo tan discreta como ella lo ha sido hasta ahora. Ésta le dice que le asegura de que va a tener secretaria por mucho tiempo. Luego veremos que Lucrecia le reclama a Iván y le pregunta que qué argumentos la sedujeron para que él pudiera contratar a Gaviota. Éste le dice que porque ella es muy discreta. Luego Gaviota llega a contarle a su mamá que le dieron el puesto más importante de la empresa siendo la secretaria Iván Vallejo. Luego veremos que Gaviota le pidió una oportunidad de Iván para Margarita. Luego veremos que Lucrecia va a buscar a Gaviota y le dice que no quiere tener problemas con ella. Y le advierte que por este puesto han pasado muchísimas mujeres. Gaviota le dice que ya puede llenar las expectativas de lo que está buscando Iván, que no se preocupe. Y además de eso le advierte que ningún hombre es la meta de ella. Que ella además se está preparando para defenderse sola.